¿Y tú crees que esta gente tiene que ver con la desaparición? Bueno, tenemos todas las pruebas para comprobarlo, ¿no? ¿Y de dónde los han sacado? De la reto oscura Por favor, encuentren a mi hijo Tenemos otro ¿Otro qué? Otro desaparecido Son muchachos, se llama Alexander ¿Por qué decidiste volver? Por tu culpa Tu mamá fue diez años que sufre ¿Diez años? Ni un mensaje, ni una llamada, nada No, no sé qué le está pasando No, tú no lo has visto, Kale ¿Cuántos años se necesitamos? ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no! ¡No, no, no! Hay más de 60 desaparecidos en esta provincia ¿Crees que se puede curar de mí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!